Durante su intervención, el gobernador encargado de Antioquia aseguró que aunque hay falencias en el ámbito local que generan una evidente amenaza en la consolidación de la paz estable y duradera, hoy el panorama es muy diferente al de años atrás y el reto es más grande. El escenario actual es mucho mejor que el que teníamos sin duda hace unos años y sin duda hemos venido construyendo la paz en Colombia de manera gradual, a veces sentimos que damos pasos adelante y damos pasos atrás, pero yo siempre tengo la esperanza de que será mejor, como lo decía Jesús Mario, que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Ante el consejero presidencial para la estabilización Emilio Archila y los demás asistentes, el mandatario hizo énfasis en que para consolidar los procesos de paz es necesario unir voluntades con diferentes sectores como la academia y el privado. Antioquia le quiere apostar a esa política pública de paz, nosotros tenemos ese gran anhelo de dejar esa política pública para que los gobiernos venideros se alineen con esos grandes postulados o esas líneas estratégicas que se definan de esa política pública. Puntualizó que en la agenda 2040 que proyecta el departamento, la prioridad es la vida y la consolidación de esta política pública de paz.